Siendo en la ciudad, aclarando que tú eres Señor de esta ciudad, que te entronas en esta ciudad, tu reina y tu gobierno. En el nombre de Jesús, abramos cada familia, Espíritu Santo, entre en cada hogar, en cada hogar, Dios mío, Padre. Trate con cada familia, Dios mío, que cada familia sea restaurada, sanada, liberada, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos la vida tuya en este lugar. Declaramos, Dios mío, Padre, que se desata el sonido del cielo sobre esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor. Y donde se pueda vivir, Dios mío, Padre, de vos en esta isla. Se pueda vivir, de vos en esta ciudad. Y que esta ciudad sea cambiada, sea transformada. Vibre de violencia, de muerte, de constitución, de droga, de golpe. Declaramos la vida del Espíritu en este lugar. En el nombre de Jesús. Sopro de vida. Sal a través de este chupar ahora. Sopro de vida. Sopro de vida. Declaramos, Dios mío, Padre, que la vida tuya se manifiesta. Que entre en cada hogar, Señor. Que toque cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Happy? No, es grabar. Y señor Y señor Y también te pedimos perdón, señor, por los actos que se hicieron en contra de Israel. Sí, señor.